qué tal amigos muy buenas tardes espero que se encuentren bien un saludo a todos los amigos que nos siguen en el canal ya nos conocen gracias a ustedes seguimos creciendo en esta ocasión les voy a mostrar o enseñar más bien cómo solucionar un problema de nuestro calentador que es muy común es uno de los más comunes de hecho amigos que es lo que pasa cuando intentamos prender nuestro calentador y ya no no se mantiene nuestro piloto a veces llega a mantener o sale muy pequeña la flama oa veces muy grande nos perjudica eso amigos ya que pues qué va a pasar pues no va a hacer su funcionamiento normal nuestro quemador ya que el quemador depende de él del piloto o el termopar miren aquí tengo uno lo voy a mostrar es el termopar hay de diferentes tipos aquí lo único que no va a cambiar amigos es esa es la entrada de las tuercas que este es el termostato estas tuercas a ver amigos a veces descansan a ver ahí es el termostato que es este el otro es el piloto qué pasa cuando tenemos el problema de que nuestro calentador no se mantiene el piloto se apaga y se apaga y lo volvemos a intentar después la parte que va a pasar pues es la falla más común como les repito y ustedes amigos en la casa los pueden hacer solamente reemplazar esta pieza o incluso se puede reemplazar una sola ya sea el piloto el termostato bien les voy a mostrar cuáles son aquí individualmente porque algunos si se pueden sacar otros no otros bien el juego completo tenemos que reemplazar obviamente completa toda esta pieza aquí ahora pues no hay tanto problema porque en realidad es económica amigos viene saliendo como en 130 pesos mexicanos este termopar o sea que no hay tanto problema y es muy sencillo de quitar miren una llave de perico pequeñas y llegaron a tener una llave española de esta medida pues fácil lo podemos hacer aquí lo tengo miren como les comentaba ya separado a veces podemos reemplazar solamente este este que es como pueden ver se diferencian por el tubo o la manguerita esta pequeña esta es de aluminio y la otra es de cobre como pueden ver miren aquí las tengo separadas vienen cobre es el termostato a ver para que lo reconozcan termostato la entrada para todos es universales exactamente la misma y este es el piloto y aquí por eso tengo precisamente este tipo de controles del boiler miren este es para cinta algunos otros más económicos calorex última generación es calorex el atrasado y que va a pasar bien les voy a mostrar cómo los podemos acoplar tenemos nuestro piloto lo podemos acoplar prácticamente a todos como pueden ver bueno aquí nos falta una pieza amigos en el termostato va acá pero es el piloto como pueden ver ahí está miren tenemos el piloto termostato va aquí porque lleva una bobina pero ya no ya está incompleto este este termostato ya que pues es de reciclado vamos a probar el otro miren este si lo tenemos completo en esta parte de acá va nuestro nuestro piloto como pueden ver entra acá y nuestro termostato va acá perdón perdón miren está el revés para acá puede variar la posición no importa pero el caso es que son universales vamos a checarla con el otro a ver si de veras exactamente es lo mismo miren nuestro piloto va a entrar aquí piloto como pueden ver ensambla perfectamente nuestro termostato acá que este es lo que nos falta en el otro control que les presenté anteriormente nos falta esta que es la bobina que miren como ensambla perfectamente acaba nuestro termostato ahí está amigos esa es la respuesta a la pregunta que nos hacían pero a mí me gusta explicarlo y aparte les enseñando físicamente los componentes porque a veces de palabra pues no no tenemos idea cuando no conocemos de esto pues no tenemos idea más o menos de qué pieza es y la tenemos por lo tanto esto es lo único que vamos a cambiar amigos el termopar que se le llama a esto completo miren es el termopar como pueden ver vamos a sacarlo con una llave de perico pequeña ahora si el problema fuera solamente nuestro piloto que si se mantiene pero está la flama muy pequeña o muy grande que vamos a hacer pues vamos a desmontarlo si es que se puede porque les vuelvo a repetir algunos no se puede viene completo bien aquí unido pero si se puede sacar miren como pueden ver está dividido entonces vamos a sacar el piloto y comprar más el puro piloto va a ser nos va a salir más económico y este es el termostato miren como ensambla acá en esta parte si nos alcanzan a ver miren ahí ensambla y aquí trae a veces un una tuerca o algo así como una arandela de seguridad que entra aquí y amarra pues con eso finalizamos este video amigos espero les haya gustado recuerden que esto fue de que hacer cuando el piloto no se mantiene o se nos apaga o falla pues es muy sencillo vamos a cambiar les vuelvo a repetir ya para concluir les vuelvo a repetir vamos a cambiar estas piezas de preferencia si tenemos las posibilidades económicas pues cambiar el juego completo lo contrario uno y otro con esto finalizamos amigos pero les guste este vídeo es muy breve espero me haya me hayan entendido si síganse suscribiendo al canal amigos de mano agradeciendo a todos los que ya están suscritos gracias y hasta la próxima